Hay una opción para mostrar velas en el gráfico BOMAP Haga clic en el botón de configuración Estudios aquí Luego haga clic en Candelabros y marque la casilla Verá que las velas ahora se muestran en el gráfico Repasemos algunas de las configuraciones Hay algunas opciones para la visualización de precios tradicionales abierto alto bajo cerrado por operaciones Operaciones abiertas y cerradas donde el máximo es el más alto ASCII y el mínimo es la oferta más baja O Open and Close by Trads donde el máximo es por la oferta más alta y el mínimo es por la ASCII más baja Realmente depende de su preferencia Hay otras configuraciones aquí para el ancho del cuerpo en píxeles Y también podemos elegir el intervalo de tiempo aquí Elijamos 5 minutos Aquí hay otra sección para mostrar el BAP en velas individuales Esta opción muestra el BAP total de la vela o el precio promedio ponderado por volumen con esta pequeña línea horizontal en cada vela También puede mostrar la oferta y ASCII seleccionando esta opción aquí La forma de té roja muestra el BAP general o las órdenes de venta agresivas del mercado dentro de la vela La forma de té verde invertida muestra el BAP general del volumen de compra del mercado ¿Cómo puede ser útil esto? Puede buscar posibles retrocesos a estas áreas BAP dentro de estos marcos de tiempo específicos Una nota importante en este ejemplo, elegimos el intervalo de velas de 5 minutos Sin embargo, si nos alejamos, las velas se superpondrían Por lo que BAP recrea el intervalo diferente de 5 minutos Esta condición se basa en el ancho del cuerpo de la vela Si esto no es deseable Juegue con el cuerpo de la vela para satisfacer sus necesidades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!